Muy amados y orados intercesores, seguimos esta semana, en estos días, declarando que Dios quiere transformar nuestros hogares. Y hoy te invito a declarar en voz alta en el grupo, mi hogar va a tener la aprobación de Dios. Dilo con mucha fe, mi hogar va a tener la aprobación de Dios. Dios le dijo a Pedro, no llames impuro a lo que yo purifiqué. Vamos a decirle adiós al espíritu de rechazo, hermanos, a la tradición, a la religiosidad, al legalismo, al desprecio, a todas las acusaciones del diablo contra nuestras familias. Aunque nuestros hogares no estén completamente convertidos, pero vamos a empezar a gozar la aprobación de Dios sobre nuestras casas. La visión del lienzo que Dios le dio a Pedro en Hechos 10 preparó la mente y el corazón de Pedro para estar dispuesto a entrar en un hogar gentil, lo cual estaba prohibido para los judíos. Y esa voz del cielo que le habló y le dijo, mata y come y no le llames inmundo a lo que yo purifiqué, esa voz trajo renovación a la mente de Pedro. Yo oro al Dios del cielo, que la voz de Dios a través de Hechos 10 y Hechos 15 traiga renovación a tu mente para que sepas no llamar inmundo a lo que Dios está por purificar. Dios está por hacer cosas gloriosas en nuestros hogares y por eso estamos declarando con anticipación, con fe, mi hogar va a tener la aprobación de Dios. Dice la escritura en Hechos 10 9, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar y allí él también, así como Cornelio, él también tuvo una visión, vio los cielos abiertos y allí es donde Dios le dio nueva revelación. Yo oro que en este día, amado intercesor, recibas una visión poderosa, estés lleno del espíritu de revelación en tu vida para ver las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu hogar y con tu familia. Dios te bendiga.